Voy a presentar un poco la iniciativa de Danovat Group Digital, que luego tiene su concreción, su aterrizaje en las dos marcas que representamos, que son Danovat Digital y... En principio, pues bueno, lo que buscamos, y creo que lo he dicho también, es aumentar el nivel, la intensidad de relación con nuestros clientes. Partimos, bueno, de fabricante de máquinas, pero vamos escalando, vamos escalando en el grado de especialización, vamos a escalar el mal añadido, y vamos escalando sobre todo en intensidad en la relación con nuestros usuarios. Y vamos a ser de las máquinas, pasamos a aplicaciones de máquinas, a proyectos llave en mano, con una pieza, con algo muy concreto, y luego ya, terminamos en estos servicios avanzados, que entendemos que estas tecnologías 4.0 pueden fabricar. y creemos que estos 4.0 tecnologías pueden ayudarnos a ayudar a los servicios de trabajo. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, un equipo de gente, llamado DT Digital, que ofrece un servicio que es encargado a dos elementos de gente y infraestructuras. Así que tenemos un nuevo propósito. Una suite de 4 utilidades. Smart HMI, Intelligent Components, Control System y Data System. Let me briefly expand on each of these components. Smart HMI, basically how we communicate and interact with the machine. And it's true that we have a numeric command or control and that provides us with an interface with the machine. So we want to personalize and customize the HMI, the human machine interface. We want to make it more user friendly. We want to integrate in-house development to enhance the usability of our machines. We also want to work on intelligent components. What's this about? Basically intelligent and innovative developments. Among them we can highlight the, for example, vibration stabilizer, the so-called DAS in our company that has had an important impact in the world of machine tools because it detects and eliminates errors in machine tools. Then we have the control system element connectivity and integration of all our machines and machining lines. And there's the fourth component, the component on which we've worked most, and most of the resources, which is data system. Basically we're talking about machines that produce in just mid-data, 24 hours, etc. That operate three shifts per day, around the clock, 24-7. All these data are collected in the cloud, analyzed process. And the idea is that we can then extract the necessary information canalizada ser capaz de ofrecer un servicio que vaya en la mejora del proceso, la mejora del producto, la eficiencia energética, soportado en persona, lo hemos hablado en la sesión anterior, lo hemos hablado aquí y ahora en esta pequeña entrevista. Estamos muy preocupados por los skills, por las necesidades de personas que van a ser las conductoras de todas estas tecnologías y las implementadas de las tecnologías. Tenemos relaciones con universidades, también algunas iniciativas como el apoyo al master de E.U. o una escuela taller o una escuela taller o un apoyo a tesis doctoral. Estamos muy preocupados por el tema personal. Y luego, este mundo, si algo nos está enseñando, es a colaborar. Y lo han dicho antes también colaboraciones. Desde pequeñas empresas como Sabi Data Systems, pequeñas startups de 6, 7 personas, grandes finanzas como Siemens o Sheffler. Y luego también unas infraestructuras que nos permitan probar nuestros desarrollos. Y luego también en esas colaboraciones, también las empresas de nuestro entorno. Es muy importante que, por supuesto, trabajemos con las compañías locales. A veces, trabajamos en el framework de proyectos, que son proyectos, que son proyectos, que son proyectos, que en principio no tienen una relación directa. La idea es que diferentes compañías pueden trabajar juntos en un proyecto. Y en este caso, en este caso, desarrollar un proyecto de desarrollo de smart factories para desarrollar smart factories. Para desarrollar smart factories para desarrollar smart factories. Y esto es básicamente lo que hacemos. Y eso es, en un poco, lo que hacemos.